super bailazo viernes 31 de diciembre 2021 san isidro morelos potla despidiendo 2021 y recibiendo año nuevo 2022 llega el grupazo más joven de la región triqui de la mixteca legendarios de oaxaca y estamos aquí en estas tierras de chilenas y hombres valientes llega con todos los éxitos que tú ya conoces durante los días 31 de diciembre y primero de enero gran torneo de básquetbol nivel regional premiando a los tres primeros lugares rama varonil adulto primer lugar cuatro mil segundo lugar tres mil tercer lugar dos mil pesos rama veteranos 45 años en adelante primer lugar mil segundo lugar 500 rama femenil primer lugar dos mil segundo mil pesos invita la autoridad municipal y comité organizador evento 100% confirmado allá nos vemos los